Siempre orad, muy pronto viene Cristo, guarda bien tu corazón. Que ten firme todo lo que tienes, tú tendrás tu calardón. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá, Él en las nubes nos dará su bendición. Siempre orad, que si hoy viniere Cristo, Él te halle en la lid. Con la espada suya bien empleada, fiel por nuestro Adalid. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá, Él en las nubes nos dará su bendición. Siempre orad, si vive aquí velando, es mandato del Señor. Señor, sin demora, toma la promesa del gran fiel Consolador. Siempre orad, siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá, Él en las nubes nos dará su bendición. Siempre orad, constante y con celo Ejercítate en la fe. Ten el ánimo de Jesucristo, y sus huellas sigue fiel. Siempre orad, siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá, Él en las nubes nos dará su bendición. Pronto vendrá, Él en las nubes nos dará su bendición. Pronto vendrá, Él en las nubes nos dará su bendición. Subtitulado por Jnkoil